Bueno, y este jueves se reunieron en la ANEF diversos exonerados de sus cargos en el gobierno de Sebastián Piñera con el fin de dar a conocer su realidad tras su salida de sus puestos de trabajo. El presidente de los empleados fiscales, Raúl de la Puente, espera que esta situación se maneje de distinta forma en el gobierno de Michel Bachelet. Con el afán de dar a conocer su realidad, que sus casos no se olviden y que puedan ser reparados, es que este jueves en el edificio de la ANEF los exonerados del gobierno de Sebastián Piñera se reunieron con el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, También a la cita llegó la diputada Carol Cariola. El presidente de la ANEF dio a conocer la situación de ellos, que superan las 11.000 personas. Durante el gobierno pasado fueron despedidos 11.000 funcionarios públicos. Funcionarios públicos que contaban con calificaciones, con buenas calificaciones, en lista de mérito, casi todos, o lista buena también, que desempeñaban funciones regulares, que eran funcionarios de base, ya sea secretarias, administrativos, profesionales, técnicos, que a pesar de que el presidente Piñera dijo que no iba a haber despido a nuestra organización y al directorio de la ANEF, durante su gobierno se despidieron 11.000 personas. La diputada del Partido Comunista Carol Cariola espera que estas situaciones no se repitan en el actual gobierno de Michel Bachelet y que los reclamos que han surgido de la Alianza por Chile debido a los despidos que se han generado en los primeros días de la actual administración le parecen chistosos. Y nos parece además bastante chistoso que hoy día la derecha esté acusando al nuevo gobierno de exonerar, de estar echando de manera arbitraria a cargos de confianza dentro del gobierno cuando realmente ellos tienen un tejado de vidrio de más de 11.000 trabajadores que fueron despedidos de manera arbitraria, de manera injusta. Tras cuatro años de problemas y sin sabores, los exonerados confían en que tendrán un mejor futuro en estos años. De la Puente espera que junto con ese deseo se concreta alguna reparación para estas personas que fueron retiradas de sus puestos de trabajo siendo empleados ejemplares. Hoy día que asume en una nueva etapa el país en que asume la presidenta Bachelet, la ANEF quiere que se reivindique a estos funcionarios públicos que en su oportunidad fueron tratados como la grasa del Estado, fueron tratados como los operadores políticos y que por su calidad de empleo a contrata y también a honorarios fueron despedidos. La ANEF seguirá este caso y no descarta seguir con actividades que permitan